vamos a matar, vamos a matar a todos 494 kills aqui llevo 500 se vienen, 6 kills 6 kills aqui vamos, tenemos un perro aqui donde esta el nuevo aqui esta roto aqui esta roto como tu botón vamos a ir ahi oh 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 era copia bien bien bien, tengo una bomba oh masita mentira no tomé nada tu botón esta dejate una ahi esta el ahi no ahi ahi ave ahi 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 ah ah oh casi a la siguiente 6 kills guiamos guiamos 6 kills porque ha llegado a 200 y con eso logro absolutamente nada 6 kills 6 kills conchito mare conchito mare no 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 tengo arma hay que me agente no nos van a matar por hacer esta tontera no 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 seguro parece mejor idea pero si vamos por aquí sin tirarnos tiene que poner esta puerta ya estamos relajos de la nube hay que encontrar curaciones con prioridad ay andrew toma ay oh buenisimo weon soy buenisimo weon no 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 hay 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 Vamos a bailar o vamos a arrancar? Yo estoy disparando No lo voy a hacer Nooo Me mataron Puta No No Ya me morí No Tengo una de ganas A mí también Oh La guayana que quería matar, tengo escudo de Kaiju morado Realmente partí así, tres kills solo Tres kills, tres kills, yes A este video lo voy a llamar, llegándonos, tiene dos kills con Maydash En Apex Con mis amiguitos Cansa que este weón Que streamea Hice un video del Nuevo héroe Hace como 6 horas Tiene 35 mil visitas weón Jola perra Julio Obrillo Nada más que hacer al respecto Teleplay Oh, estoy estero motivado Pa, 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 tres kills Tres kills Estamos Gané Gané Toma este café No, no, no Un besito de Coca-Cola Pero qué bueno que estáis hablando bien ¿Estás bien? Si, es que Sabes que esta weón Que se me hace Me deshinchar a la lengua Como que Tengo que hablar Lo que no hablaba Con un cuarro de ¿Cómo está toda la caja? Todo bien Les conté la historia De que estoy hablando Como agüedonado Por parte de Se cagaron de la mesa Ya, ya Concentración total Tres kills Tres kills ¿Sabes que estoy comiendo? Dos huevos Con un avión No Magdalenas ¡Qué rico! Ahora quiero flan ¿Qué? ¿Qué es eso? Qué rico Ya, ya Ahora yo quiero dos huevos Con un avión Esta voz No, pero en serio Concentración total Muy bien, maná No, no No, no No, no No, no Me devolví Me devolví Me devolví Puta la huema la palo Muy bien ¿Cuándo te devolvíste? ¡Pal ¡Pal hoyo! Por atrás Ya, ya Llegaron por atrás Puta Pero igual Les maté al viejo Peor Estoy escondido Bueno No sé No sé Cómo entrar No sé Cómo que no me dieron 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 ¡No me dieron! ¡No me dieron! ¡No me dieron! ¡No me dieron! ¡Oh, chas, ahí con el script no salvaya los dos! ¿Qué? hay una de aquí, hay una de aquí, hay una de aquí, en la cabeza, en la cabeza en la cabeza, un nuevo headshot ¡Parao! ¡Aaah! 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 ¡Carró! ¡No! ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí, dos kills ¡Papá! Dos kills Cuidado los 500, estábamos, estábamos Y eso ¿Y por qué te arrancaste recién, André? ¿Qué? ¿Por qué te arrancaste? ¿Por qué me iba a morir, po? ¿Qué? ¿Qué? Dos kills Al dejar tesoros morir ahí adentro Ah, pero yo les dije, po Para que se devolvieran conmigo Dos kills Y listo Este es tu campeón Ahora sí, ahora sí, dos kills Dos kills Dos kills, eh ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Vamos al super loot? ¿O al... Esa otra wea? No sé cuál es la otra wea El... El baño El baño ¿Qué? ¿Cuál es la otra wea? No sé cuál es la wea ¿Qué? No sé cuál es la wea ¿Cuál es la wea? ¿Cuál es la wea? Sí, la wea No sé cuál es la wea Oh, puta mierda. Oh, de repente. ¡Uff! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, estoy armado! ¡Estoy mal! ¡Estoy bien! ¡Aaah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! 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 Pero... ¡Kills! ¡Muy tío guay! ¡Muy tío guay! Dos kills. Dos kills estamos. Dos kills. Súper fácil. Tengo pura galefuka. ¡Galefuka! 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 Tiene que haber una carepuka. ¡No vamos! Dos kills. ¡No importa viejo! ¡Qué horror! ¡Va! 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 ¡Salten usted! ¡No quiero saltar! ¡Sala por acá! ¡Vamos a ir! ¡Sala por acá! ¡Sala por acá! ¡Sala por acá! Mi instinto me dice que hay que ir a donde está saliendo todo el lomo. ¡No! ¡No! Hay que ir allá fuera del mapa. ¡Vaya! ¿En serio? Mi instinto era como el pico. ¡Sala por acá! ¡Ajú! ¡Ay! ¡No sé! ¡Nos conozco aquí! ¡No sé nadie! ¡Uuuu! 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 ¡Uuu! 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 ¡Uuuu! ¡Uuu! 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 ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡ Aparece! ¡Un número de número! Júgate burro Júgate burro Oye, aquí te tengo con esto ¿Qué? Ah, bien Para mí esta güey necesito una granada ¿Qué? Una güey necesito una granada para abrirla Yo, yo tengo ¿Dónde? Esta misma güey ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Quiero verlos Puta la güey Puta, solo vamos con la unción De lejos ¿Qué es esto? Oh, qué bueno, chido Está todo Toda la mierda Escucha gente, escucha gente Mierda, mierda, mierda Uy, la güey se dio el tiro a dispararme ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá hay una ¿Abajo? Se tiró por una Mierda, mierda 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 Puta, no tengo nada para detectar Güey, por la chucha Vamos a tomar todo el privilegio Para ver Ay, mira No tengo nada Ah, escucho a alguien, escucho a alguien ¿Vamos para allá? Ah, escucho a alguien, escucho a alguien Ahí están ¡Ahí está! Oh no, hueona Yo voy la hueona, la pago ahí Párami, párami Yo la paro porque me descondo Si, si, si Está bajo, ¿no? No sé Tiene escudo, eso No sé No sé No sé ¿Dónde está? A ver ¿Qué? Vamos antes de que nos mate el año que no vean nada Es desagradable ese robot ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no es lo mismo cuando tú te ponías a hacer como tú ¿Y esas cosas? ¿Cuándo te pones a hacer ruido cuando tomás café? No tomo café en la vida real Oye, voy a tirar ulti ¿Dónde lo tiro? ¿Decís que soy un bebedor de café ruidoso, güey? Oye, po Sí ¿Dónde querés? Ya Andre, soy un bebedor de café ruidoso No sé No sé ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Qué? Venga, le quiero... Que se ponía muy hiperactivo ¿Pero no es como lo mismo? Aaaaaaah Ah, pero mira, hay una weá para saltar. No, pero para que estamos al lado de la niña. Este no pega tanto. ¿Pero saltemos? No, porque la pega mucho. Además, tenemos que hacer dos kits. O uno, un kit. Además, no. No tengo nada para mirar de lejos. Tampoco, tengo un triple take, pero necesito mirar. ¿Pero cómo no me hiciste? ¿Qué? Yo vi, mira. No lo cacho. ¿Está corriendo ahí? ¿Lo viste? Triple take, triple take. Ya pico. No. Oh. ¿Se fue? ¿Se fue el buen? No sé. Quiero enflecar acá, acá. Es que no quería... Ya, filo, lo voy a tomar. Vamos a pelearla. Están ahí. Ahí está, vamos a pelearla. Vamos a pelearla. Vamos a pelearla. Mira a pelearla. Ya, me llevo, lo voy a tomar. Estoy escondido en un edificio Buena, 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 anda Andate Puta, caí yo también Buena, te queda uno No, no, el último Esto me va a hacer un chino Ah, por eso el chino dice que me pongo a hacer Le voy a comprar un traje al chino Tuerto, esos que tienen como luces Pero no sé a qué color Con los que parecen G-Balding No, ¿qué? ¿Quién es ese huevon? Un huevon que hace Música No sé quién es ya, pero Pero yo quería uno morado y no tiene Ropa morado Un kill Un kill para los kills en todo Y Ganamos No El último Y el último Ahora sí, 100% real Punto com ¿Quién es ese huevon? El papi chulo No es el último ¿Quién es ese huevon? ¿Quién es ese huevon? Aquí viene gente Aquí viene gente ¿Quién es ese huevon? ¡Eh? ¿Quién es ese huevon? ¿Quién es el huevon? Sí, ahí están peleando Vamos a echarla Un kill Un kill Un kill Un kill Y me quedo a escondir hasta ganar Ya Espera que estoy medio lejos, no sé ¿A dónde le gustó el tiro y quedarse escondido hasta ganar? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿A dónde que me quedó escondida? Que dejaste el tiro y ya Me dio risa No, lo que pasa es que el Claudio es demasiado camello No sabe cuándo parar ¿Quién dice? No sabe ser prudente ¿Quién dice? Va Sobre todo si estoy con el dron y se tira Aquí hay una granada No tengo granada, no tengo nada Me escucho, me escucho Aquí hay una granada, el guión que está de la chucha No tengo granada, no tengo nada ¿A dónde está el guión? Aquí hay una huella para granada ¡Ah, yo tengo una granada! Espera Yo voy Otra vez ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, chucha Ah, chucha, no tengo Puta, ese guión no tenía Y la estrella ¿Era estrella, no? ¿Qué pasa conmigo? Hay gente acá ¿Hay gente dónde? No, de gente Estoy preguntando Escuché barazos para acá Pensé que había gente Pero era un skill de un hueón Pero en realidad era Una caja Ah, mira, estoy en un mapa ¿Dónde está ahí en un mapa? ¿Aquí? ¿Un mapa 3D? ¿Qué es esto? Mira, ahí estamos Oh, para planificar todo Oye, viene el anillo Vamos a atacar Ahí es Mira, se puede canear el mapa ¿Qué? ¿Cómo? Estoy guineando ¿Y eso? ¿Solo el anillo? Sí ¿Qué? Bueno, tenemos nadie cerca Ah, no, eso está cerca Ya, arranquemos, pa allá A matarlo ¿Qué es el anillo? Puta Puta, ¿por dónde se sale? Puta Grande, le dejó cerrada la puerta Ya, pero ponte, vamos No sé, yo estoy arrancando el anillo Uy, ya trajo Qué igual Oh, vaya, la ciflo ¿Dónde? Adiosito Ah, pero hueón Yo no alcanzo Ah, por la chucha Ah, por el canal Le escaneo el mapa ¿Lo quién no sabe? ¿Lo que estaba sabía? Sí Él conoce la cara de Octane ¿Qué más espera ahí? No, hueón Juan, un kill Un kill para los 500 Vamos Ahora sí Oye, corran Dejen de mirar Me voy Me voy a vitrinear Los dejo morir Punto Sí ¿A dónde? ¿Qué es eso, mo? Nunca vuelvo Por favor Mientras corremos Un rewind De ese momento No menos Oh, por qué tu madre Qué onda, pedo Me devolví ¿Dónde te devolviste? Pal Pal hoyo Así es la dice No tengo ni mochila picante No tenéis ni mochila de rotos Hubo guerra para acá ¡Guerra! Perro Guerra Después de un rato Hay gente acá ¿Dónde es Sumari? ¿Dónde es Sumari? No tengo nada Para disparar Dale, vos Quedan pobo Una cara Una cara Chucha Aquí Ah, no Será Ahí no Copiado Aquí no Aquí está ¡Eanic! Lucha, cerro ¡Ah, mierda! ¡Car, mierda! ¡Aberta, mierda! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Para sola? Me voy a parar sola Alguien me para ¡Qué abrazo! ¿Qué te para? Por favor Sorry, sorry, que tendría que matarlo ¡Que no te os creer! Alguien tiene un feliz que es nadie Tú mataste, tú mataste ¿Qué hiciste? Alguien tiene... Ah, mierda Oh, mierdas No, mierda Ah, yo tengo... Un med-kid Med-kid aquí ¡Déjame un segundo! Ah, esta, güeya ¿Cómo estoy tan bueno? No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda ¿No la danza el 500 o sea? Está el 503 Le di te seis ¿Qué está el 2? Parabéns tú quieres que yo explore tu sentido de tu vida de hacerme explotar camina, con quien estáis peleando que te pasa que onda está peleando ya, vamos nos vamos nos vamos oye a la G7 le quitaron el doble y a otras si le pusieron por ejemplo a la carabina y a la flatline ¿por qué la carabina tendría doble tap? o sea, no es doble tap es una wea similar oye, déjame leerlo déjame ah ah, no veo es zipline time a ver Puta me llonga Puta me llonga Pop 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 Puta Oye le dieron like a mi holo Wean viene detrás de nosotros A ver todo atrás porque de ahí venían Ya estaba mi holo Voy voy Le dieron mi holo Wean de los 500 kills Replay Que muertos No Ahí están, ahí están No, no, no Pero André, andré, andré André, andré Oh 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 No 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 Ay tu madre Espérate que me estoy tratando De no morir ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡No, wean! ¡Qué bueno estuvo, wean! Oh, ¿cuántas partidas hay, wean? André, puedes tomar el... Ok Piquemos Cuidado estamos medio rodeados, yo estoy al lado, wean Pero no lo veo, solo lo escucho Creo que este lugar necesita un poco más... Me Rhinx close 45 segundos Ahí está la gente, ahí la gente Ahí está la gente Sube, sube, sube ¡Cállate, sállate! ¡Tállate, cállate! ¡Esto es bueno! ¡Estás haciendo la de la wea! No tengo más geles No, no, pero Claudio... ¿Vos corriendo? ¡Ah mierda! ¡Otro drone! ¡Concha tu madre! ¡Se pillaron! ¡Párale! ¡Párale la wea! ¡Ah! ¡La chúntale! ¡La chúntale! ¡Párale la mierda! ¡No puedo! ¡Estás alto igual! ¡A ver! ¡Marca! ¡Pútala wea! ¡Marca la mierda! ¡No! ¡Pútale! ¡Huelíado mierda! ¡Mierda! ¡Ahhh! 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 ¡Qué esto es que viene! ¡Pfff! ¡No me importa nada! ¡Tenéis como 500 más! ¡Tres! 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 ¡Conseguí 500 kills! ¡Ya nadie le importó! ¡Gracias! ¡Chao! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé si lo grabé ¿Abulenta? No sé si lo grabé ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás todo tan bueno! No sé si lo grabé ¡No! ¡Tres! ¡No!